Bueno, espero que se vea bien. Hace bastante tiempo grabamos ya aquí en esta zona, exactamente en este mismo lugar, algo muy parecido. Fijaros como aparecen y desaparecen las pequeñas esferitas. La verdad es que es bastante alucinante. Vamos a intentar acelerarnos un poco más. Ahí está. Bueno, alucinante. Bueno, pues este tipo de cosas es por si alguien duda de que todavía siguen aquí. Vamos a intentar acelerarnos un poco más. Vamos a intentar acelerarnos un poco más. Vamos a intentar acelerarnos un poco más.